¿Qué vas, Suculentos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a reaccionar el día de hoy a Clash Me Delite, episodio 2. Anime de gente inteligente, gente de cultura. Nosotros nada más estamos aquí de metiches. Ay, la vez pasada es como de que no entendí, por favor explíqueme. Y todos como, no, tampoco entendí, pero creo que es importante. Algún día nos explicarán y entenderemos cuando se desarrolle la trama. A ver, un comentario muy basado es que dicen que no es necesario entenderle a la primera porque a la final nos explican qué fue lo que pasó. Ah, bueno, eso sí es cierto. Entonces, no hay que estresarnos tanto por eso. Chale, mientras que yo como pendejo. Ya sé. Está bien. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No olviden dejar su like, esote, y suscribirse si ustedes no lo han hecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a darle. Síganme en Insta, chicos. Síganme en Insta. Síganos en Insta. Ah, bueno, síganos en Insta. Síganos en Insta. Sí, dicen bye. Abajo en la descripción. Hay dos grandes pecados que se derivan de todos los demás. La impaciencia y la pereza. Ah, la máquina. Reflexiones sobre el pecado y el sufrimiento. La esperanza y el verdadero camino. No sé qué. Algún alemán. Ah, la miércoles. ¿Qué? No, tanguitas. Allá al fondo. Ah, y es de wey. Ah, la bestia. Está muy macizo ese men. Esa es la entrepierna. Ah, la dios. Perseguiendo la belleza corporal. Siempre los, como los, siempre los distrae así como según buscando la belleza corporal, pero puro pedo. Sí, tiene... Tiene algo, tiene algo el wey. Por algo está en la escuela. Ah, la verdad. ¿Será real esa información? Lo dudo, la verdad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué? Pasaron el examen ya. ¿Cómo? El opening me gustó mucho. ¿Se entregó él o cómo está el pedo? No sé cómo estuvo ahí, pero independientemente hizo lo mismo el desafío pasado en la isla. Entonces, el vato sí es inteligente, solo que como que le... ¿Cómo decirlo? Prefiere no pensar y no complicarse el asunto y simplemente ir al grano y ya. Ok, supongo que te daré la razón. La verdad no tengo fucking idea. Nada más decía que los participantes ya no necesitaban participar. Supongo que sí se entregó como VIP y ya la chingada. Está muy padre. Me gusta mucho el opening. Como que siento que sí. Sí me agrada. La música está chida y me gusta el arte. ¿También? La loca. La loca del Crash Room of the Elite. A la mierda. Sí está. Ay, sí es cierto. Habíamos dicho esta vez la vez pasada. Qué rico. Ya habíamos visto el opening de la vez pasada. Sí, la vez pasada la vez. Ah, no sé, no sé. ¿Por qué no la adelantamos? Porque lo estamos gozando. Ah, sí, es que estaba muy rico. Está bueno, está bueno. Estaba muy rico, eh. No te voy a mentir, estaba muy rico. Esas nachitas que se ensomaban por ahí. Es broma, ¿no? Es broma. No. Ok, sí se entregó rapidito. Ajá. Él hace lo que se le pega a la puta. No lo piensa. O sea, a la final él decide. Sí. Él lo que quería era como simplemente seguir con sus vacaciones y chingue su madre. Aparte, tampoco queda de último, eh. Ni desbeneficiado, ¿cómo se dice? Perjudicado. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, eso es cierto Uh-huh Quieren estudiar a todos en absoluto Sí, también se hace la fuerte Enfrente de su hermano Uh-huh Uy, ¿ya cortó con el otro vato? ¿Con el representante de la clase? Ella andaba con él, ¿no? Estamos hablando de la rubia, ¿no? Sí Y eso que está bien loca ¿Nos viene una propuesta indecente o qué? Ah, la madre Ella está bien guapa, la neta Está guapa Pero creo que los que leen la novela la odian No sé, a lo mejor estoy mal No sé, no he leído la novela, la verdad Me sentí mal por ese vato En la última, este... ¿Temporada? Desafío, sí, men Porque quedó de último A pesar de que se esforzó bastante Podría ser verdad, bestia No sé, por ejemplo, no sé Ah, cabrón Ya hicieron un trato, todos What the fuck Es que, debieron de haber hecho un trato Para que todo quedara contento Y quedara piola para ellos Para la clase C Es que también está bien cabrón Para derrocar a la A Sí, quieren derrocar a la A ¿En serio? ¿Tú crees? Bueno, es que aún así Pelearían entre ellos por quién es la A Claro, y aparte, él Se va a aprovechar de ellos O sea, él no es el tipo de persona que dice Ay, bien, como no O sea, busca mejorar su clase Pero aparte sobresalir Llegar a la clase A Espérate, espérate ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? ¿A qué se refería con No necesito la juventud? Hacer lo que sea What the fuck O sea, necesita amor Sí Ala, qué mal pedo es Es amor De seguro ya hay dos De esto No sé, pero yo ya no lo voy a shippear Porque la última vez que lo shippee Casi me linchan Ay, bueno Porque te digo que a la morra No la quieren A la joriquita Creo que es joriquita, ¿no? ¿Cómo se llama? No la pasan Ah, la gente del que lee la novela De que lee la novela, ajá Y aquí está la loca Bueno, también es hasta loca ¿No sientes que la hacían más bonita La primera temporada? Eh, yo creo que está igual Ahí me caga que se haga así La mosquita muerta Cuando ya todo el mundo Vio su cara real No todo el mundo Nada más ellos Tienes razón Hacía más bonita la temporada pasada Cálmate, pendeja ¿Cómo te vas a sentir Solo en un crucero? Tienes a mí Tienes a tus amigas Ahí contigo, men Tienes a tus amigos falsos Chale, se lo quería acochar Al vato así como de Que hueva Se lo quería acochar Y el vato no la paró Chale, qué feo Ignorada, Time Él, él es el de la A O el de la B No sé quiénes son Fíjate, no me acuerdo Son los profesores De la B, C y D Ah, sí Ah, no, él es el de la C La borracha es de la de la B Y ella es de la B, ¿no? Supongo que hablan De cuando ellos eran estudiantes Hicieron esa prueba O otra prueba No, no, él es el de la B Pero él también es el de la B Bueno, no importa Todos, Josué, todos Sí La clase B y la clase A Están bien embarrados Con puntos, este De esos Traficados ¿Qué es lo que me da? Sí Es No, no, él es el de la B Pero no me vamos a dar Sí No 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 ¿Qué es lo que me da? No lo hará Bueno La chica es turbia No sé qué está pasando Pero está pasando algo turbio Ah, caray Era una farsa Yo sí me la creí que eran novios Por dos Pensé que eran novios Con razón los shippean bien hard A estos dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alá, pues la chica Bueno, de todos modos era Era falso Al parecer cuando se estaba bañando Y estaba hablando acerca de necesitar A alguien Yo creo que sí Sentía algo por él o quería que la quisiera Tal vez No mintió Qué chiste Debías de haber fingido que no estabas Claro Bueno, al parecer Esas sospechas yo nunca las vi Ah, para eso lo hizo También Parasite Aunque creo que no necesita hacerlo Porque es muy guapa Álmate, pendejo Me gusta que este men El presidente de la clase No se haga el menso Y diga Ay, no, no sé nada Sino que sean bien sincerotes Y se digan todo Que la rodeaba Ah, caray Ajá ¿Por qué? Si está linda Bueno, si entró a la escuela Yo también estoy lindo Y sufrí acoso escolar Ah, sí, es cierto Por guapo No, no es cierto Por guapos Les tenían envidia Por pedo, por pedo La que me da intriga Cómo se comporta Es la de la clase B Porque ella hace transacciones Y así Hace este Lavado de puntos Sí, sí Literal Bueno, no lavado de puntos Tiene ahí su Su asociación Pero yo soy Tim La de segundo La de la clase B Pero no recuerdo Cómo se llama Usa su coqueteo Y belleza Para poder obtener Algo de poder Algo aunque sea Pues se fue a proteger Con él Ella, ella Es mi favorita Ella, ella, ella La de la clase B La guapa Sigue estancada Chale No, no resolvieron nada Ah, y a ella La odian por Por coquetona Aparte de la otra Situación Ah, ¿te acuerdas Que le Que le acosaban ¿Por qué? Porque no No aceptó Le quitó el novio ¿O qué fue? No, no Un mensaje No, no, no Una chica Chocó con ella O algo así Una cosa así No cede Nadie cede Nadie cede Pero seguro Esa 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 chica Si es la La VIP Yo pienso que si es la VIP Tú lo dijiste El Video pasado No Ella Porque la historia Se centra en ella Nada más por eso Yo creo que es la VIP Aunque si quiere Resulta tan estúpida Güey, no van a poner Un personaje de relleno Como VIP No mames La van a ir a Deschongar A mí también O sea Si no te cae Vele directo No tienes que andar Trayendo tu pandillita Para que también Te haga paro O sea No puedes solo ¿O qué? Me choca Me rechoca Y luego se burran de ti Cuando les dices eso Es como Ah chinga tu madre Ajá Entonces como que Ay, estamos en el que Pasamos juntos No No lo tolero Ve desempujada Un mensaje de relleno de ti Ay, Dios mío Ah, eso es violencia, ya lo puede decir Solo que necesita pruebas Ah, cabrón, pero es que no entiendo ¿Qué está pasando? O sea Nada más te tienes que disculpar y ya No entiendo por qué tanto asunto Con lo de ricas y ricas ni siquiera ha venido A reclamarle Grábalas, grábalas, sí, grábalas ¡Ah, la mierda! ¡Túmele fotos! ¡Grábelas! ¡Para poder acusarlas! ¡Chale, pobrecita! Quiere ver su verdadera personalidad Quiere ver su verdadera personalidad Yo creo que era eso No, no manches, lo sé, tí bien cortito el capítulo Este sí me pareció interesante No, el primero también Pero es que el rollo de explicarte toda la trama De lo que se va a tratar estos Estos que serán a lo mejor unos 4 o 5 capítulos Sí, lo que es como algo extra aparte de esto Sí Pero el asunto de cómo De cómo se van a ir desmantelando La cara de cada uno de los que están En la escuela Ajá, y los de la clase D, ¿verdad? Y todo eso es muy interesante Se me hizo cortito el capítulo, la verdad A mí sí me gustó Sí, a mí también Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy No olviden de ver algunos de estos videos Que aparecen ahorita en pantalla Y nos vemos A la otra ¡Bye! Dígame en Instagram ¡Profes por ver! ¡Profes por ver! No olviden de ver